Yeah, el guaxa, sacateca, si no te recrio Ey, ser rapero no es pretexto para hablar como aborigen, imbécil Mucho yo yo, porque tienen poco de que hablar, puto, tengo imaginación para aventar No hace falta que diga que soy original, reproduce todas las rolas de mi canal No escribo cosas tan bizarras, que no te llega ni con chemo, ni aunque te leyera los autores que me como Te meto el pito en tus días, mientras me tomo una coca y me como una torta de lomo Me rasco los huevos tan fuerte, que siento que me rompo el escroto, filosofando sobre lo que somos Me subo al cuadro donde comemos, y grito todos somos monos, y sé que es necesidad, tres psicólogos Ayer putié a mi vieja por meterse en mis pesadillas, me dijeron siga la fila y yo me atravesé tomando las barandillas Hace rato me iba a tragar treinta pastillas, ahora puedo decir que bonita es la vida Me abucharon en una tocada porque mis letras no entendían, soy muy violento para sus mentes sencillas ¿Qué me van a denunciar por violar las leyes del hip hop? ¿Por qué cabe la rima después de que el golpe sonó? ¡Oh no! Y ahora van a decir que no soy poeta, que porque me falta el certificado sellado por el gobierno del estado He visto cabrones que van a letras besarle el vestidito al santo Estoy contento porque me amputaron los dos brazos Toco la guitarra con las patas y sobre la tumba de mi madre canto Me dicen Alfredo, a ti te controlan las emociones ¡A huevo! ¿De dónde crees que salen tantas canciones? Inestable, soy lo que no se supone Empiezo un tema romántico y acabo hablando de perversiones No quiero hijos pero tampoco quiero cordones Soy una maraña de contradicciones Soy una caja para adicciones Si pienso en vaca, pienso en leche, pienso en queso Después pienso que las enchiladas están llenas de eso Recuerdo el niño que se vomitó en el juego porque le daban recio Recuerdo que eso fue un día de enero El salón estaba cerca del montanero Donde se contratan putas Después me pregunté ¿Qué sienten las putas? ¿Las que cobran o las que no? Ah, por cierto, una puta La foto de su perfil cambió Editada en el Photoscape Decía te amo mi amor Las mismas palabras han salido de las que tengo yo Mucho, mucho, por eso lucho Para silenciar a los cerebros de Chucho Se te durmió la ardilla, yo te la pucho Empecé con la vaca y terminé con miedo a una bala ajena en mi cartucho Tiene sus consecuencias pensar mucho Yo, yo, yo Es que no tengo nada mejor No tengo nada que decir por eso Ah, como chingo con el flow Mucho, yo, yo Porque tienen poco de que hablar Puto, puto ¿Qué onda, bandita? Pues aquí trepando mi nueva Mi nueva rola de tiradera De mi disco lírica perfecta, suprema Eh, bandita, pues ahí pa' que lo guachen Acá hay una rola de tiradera, dos, tres, ¿verdad? Hay pa' que, hay pa' que lo guachen Le chichino por el apoyo Le chichino Ay, diajo Pinche pendejo, imbécil, hijo de puta 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 Gracias.